Noche, Núas está con Gansén, al primer palo va Acuña, Ortega Sánchez llega a Cedrez, Cedrez, gol, gol de Argentinos Juniors, el uruguayo Gabriel Cedrez, independiente cero, Argentinos Juniors uno. Lo vemos de nuevo, Acuña que se lleva la marca, Limpito llega a Cedrez, le gana la posición a Rochen, el cabezazo abajo contra el palo derecho de Islas, 2 minutos 40 segundos de descuento, para verlo de nuevo.